Ojos azules como los del cielo que el solía ver al navegar Marinero Pelo blanco como la espuma que desprendía su bode Piel clara como las aguas cristalinas que solían navegar Tiene mi marinero Marinero de los cielos Marinero de mi hogar Marinero de la isla Te fuiste a conocer el mar de los cielos Y tu niña se quedó cantándote en la orilla Dulce marinero, fuerte marinero El mar fue tu hogar Hoy mis melodías te acompañan hasta el mar El mar por el que tú salías a navegar Marinero, marinero de los cielos Marinero de mi hogar Marinero de la isla Te fuiste a conocer el mar de los cielos Y tu dulce melodía se quedó cantando en la orilla Ojos azules como los del cielo que el solía ver Pelo blanco como la espuma que desprende su bote Piel clara como aguas cristalinas El alma libre se quedó cantando en la orilla El alma libre se le quedó flotando por el mar Libre como las gaviotas que le solían acompañar a navegar Tiene mi marinero Tiene mi marinero Salaman Gracias.